Y ahora estamos viendo el Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya. Están haciendo acrobacia. Hicieron un vuelo rasante que lastimosamente perdimos. Casi ya no se le puede ver al Tucano. Un cielo azul precioso. Y se va, se pierde en el horizonte. Y ahí hace un lop. Vemos que hace un lop, un lop o lop. Va en picada, entra en barrena. Y dobla para la pista. Y acá lo vemos, vuelo rasante. Vuelo, 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 vuelo. Hace un spin. Hasta allá arriba. Ahí termina su spin con lop. Y viene para abajo otra vez en barrena. Y ahí va. No cualquiera puede hacer esas acrobacias. Es todo un arte. O hace un tonel, hace dos tonel, con barrena en picada. Suave, muy suave. Nada bruto, nada violento, todo suave. Es todo un verso, todo un poema. Bueno, lo dice un poeta también. Militares artistas, eso es lo que son. No voy, no voy, no voy. No voy, no voy. Hace un spin. Spin con tonel. Y ahí va. Y ahí va. En lop. Looping o Looping Muy poético, estamos viendo acá Bueno, se perdió, acá le tenemos al al parapente al parapentista, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí viene, siguen debatiendo lo que pasó con el parapentista pero estamos concentrados en los militares paraguayos ahí va todo un movimiento artístico todo, una belleza con un pequeño así que belleza hace círculos alrededor de la pista esto no se puede hacer con los aviones supersónicos vamos a ver siguen bromeando al parapentista pero está todo bien para el parapentista está todo bien aquí, ¿verdad? sí, todo por suerte estamos disfrutando la expresión artística de los militares paraguayos ahí hacen un loop van para acá vienen hacia nosotros a toda velocidad en picada vuelo rasante todo muy suave muy delicado muy delicado dale ya le recogieron al parapentista ya le recogieron al parapentista está todo bien está todo bien entonces no, no yo tengo que filmar de acá no, después no más a ver ya son cinco minutos de filmación ahí viene otra vez qué belleza está viniendo está viniendo está viniendo parece que no, ahí ahí hace un espino otra vez con un túnel excelente vuelo inverso excelente vuelo inverso realmente sería por lo menos tener esta cámara ahí en esa cabina y que se filme todo lo que están haciendo desde la cabina sería una belleza única ahí viene otra vez con un vuelo ladeado se equilibra se hace un spin con un túnel túnel bueno inverso excelente es un arte socorro hay aves las aves son muy peligrosas para para los aviadores y los aviones hubo muy malas experiencias con aves lo vemos en la distancia están haciendo un giro hace un pequeño looping recordemos que el mayor este está el capitán mario adorno y hay un vuelo rasante capitán mario adorno y el mayor roberto el mayor roberto que es de general días nienbuku es el que está comandando la nave y está con el piloto capitán mario adorno ambos están haciendo estas acrobacias el problema son esas aves que vemos lejos que es eso que es eso que está ahí es un ave no no es pero que raro si son aves son aves muy rara la forma en que vuelan estas aves pero son aves un peligro para los pilotos son estas aves son